¿Qué es la aventura de los seguidores de la mente? ¿Qué es la aventura de los seguidores de la mente? Para este vídeo su objetivo es mostraros la parte del proceso en la que estoy ahora mismo, es un vídeo más que nada intermedio. Vamos con el documento. Aquí podéis ver el principio sigue estando igual que siempre, aún no he hecho el resumen definitivo porque como no tengo la aventura acabada y me gusta hacer la versión final cuando está acabado todo para no cometer errores en ella, pues esto aún está aquí en rojo, esto también está en rojo, son notas, son notas que en realidad ya he, todo lo que quería contar ya está introducido en el texto, pero lo dejo ahí para antes de borrarlo hacer una última revisión y ver que hay bastante cantidad de información, se dice todo en varios sitios y ver que estoy contento con cómo queda aquí, cómo lo transmito. Como os decía, ya está hecha toda la descripción de las localizaciones, además está haciendo utilizo para los títulos de sección el código de los mapas grandes y para las subsecciones el código de los mapas pequeños. Así en una zona lista se puede, se hace referencia a distintos mapas, creo que es un concepto que queda bastante bien, como veis yo tengo unas cuantas páginas escritas con pruebas a encontrar, tiradas a hacer, etcétera. He dejado por hacer el templo de la mente, que es la localización que probablemente sea el lugar final, tengo bastante claro en mi cabeza qué es lo que quiero que tenga, pero aún así he preferido dejarlo por hacer para acabar el resto de la localización y en concreto cuando escriba la confrontación final, si es que hay una confrontación final, también hay que decirlo, aprovecharé para acabar de hacer el templo de la mente, que sea parte del proceso simultáneo. Como os decía, el primer acto ya hay cosas que están avanzadas, cosas menos, cosas que son definitivas, cosas que aún no, pero quería mostraros esto. Esto es, por ejemplo, de las distintas pruebas, además estoy intentando dar distintas pruebas para llegar al caso, una de ellas no sabía muy bien cómo hacerlo, entonces esto es una manera de trabajar que tengo, cuando no se me ocurre algo y estoy un poco bloqueado y no tengo la opción de ir a otra cosa para despejarme, lo que hago es esto, empiezo una cosa, esto no me gusta, otra, 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 y otra, esta me ha gustado, la pongo negrita, le pongo ya está, que no necesariamente sea esa, pero esto ya es el cambio de cultivo que mi cabeza necesitaba para realmente empezar a preparar esto. Esto es lo que voy a escribir justo ahora cuando acaba de hacer este vídeo, además, o sea que lo escribí ayer, lo he dejado una noche para que cultive, y ahora lo voy a acabar de hacer. Mi intención es ahora acabar de hacer, antes de irme a comer, ahora por la mañana, acabar de hacer todo esto, y ya que me quede segundo y tercer acto, que es lo final. De hecho, aunque los apéndices faltan los personajes, lo que ya tengo hecho es toda la droga del nexo de fusión, que es un tipo de droga, es parecida a ver controles, pero es distinta, que además tiene dos modelos de droga, la de controlador y la de zángano, bueno, esto ya está todo hecho, por ejemplo, es otra de las cosas que he ido, mientras hacía las localizaciones, iba describiéndolas, me daba cuenta de que necesitaba tener la droga completamente finalizada a nivel de reglas para, en las propias descripciones, las cosas de reglas que hubiese, que tuviesen todo el sentido necesario, poder explicar, hacer referencia a esto tal, y poder enlazarlo para que la partida, cuando el máster lo esté leyendo, preparando, lo tenga fácil de localizar, y eso requería tener todas las reglas del nexo de unión hecho, así que me fui, las escribí y continué luego con la descripción de la localización. Ahora que ya la localización está hecha, ya habéis visto, ya estoy empezando con los tres actos, que está ya muy encarrelado el tema, la propia localización me marca mucho por donde la clase de escenas que puede haber, etcétera, etcétera, y pues bueno, en ese sentido me gustaría acabar de escribirlo entre hoy y mañana, así que no va a ser posible, porque encima, esta semana es complicada, ¿no?, en la Pascua, en Castellón la Pascua empieza hoy, uy, mira, si hago, corto la luz, la Pascua empieza hoy, bueno, empieza mañana, y pues, como vidas familiares, entonces lo tendré difícil, pero me gustaría poder acabarlo para este fin de semana tenerlo ya maquetado y hecho, a ver si se puede, lo veo complicado, pero es lo que se va a intentar, pues nada, lo dicho, espero que os estén gustando estos vídeos, espero que os estén sirviendo para haceros un poco la idea de cómo funciona el proceso creativo que utilizo, en este caso para un módulo propio, y bueno, si os gusta el canal, si os gustan los vídeos, suscribíos, dadle al like, si os interesa ayudarme a que cree más módulos y más material como este, apuntados a mi Patreon, abajo tenéis en la caja todos los enlaces y todo, así como también a mi página de DriveThru, mi Lulu, etcétera, etcétera, así que si queréis apoyarme, ahí tenéis distintas métodos para hacerlo, mi material lo podéis encontrar todo en DriveThru, en formato para lo que quieras, o directamente gratis, con lo cual, si queréis ver lo que hago, podéis tener antes de apuntaros a nada, ahí la posibilidad de leerlo, y pues bueno, espero que os sirva el vídeo, y nos vemos en el siguiente. ¡Tú chunga kebaeg!